La Iglesia de Jesucristo En la predicación de la Santa Misa nos referíamos al peligro que tienen los ídolos y como muchas veces lo que uno puede considerar bueno al final no era tan bueno y a veces en cambio lo que uno podía considerar grave o pensar que es una desgracia se convierte en una fuente de gracia. Hoy vamos a hablar sobre el pecado y créanme que pocas charlas son tan liberadoras como el pecado. Cuando vas donde el médico porque te sientes mal hay una pregunta que perfora tu mente ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que tengo? Y cuando el médico te dice lo que tienes ahí hay un descanso aunque a veces eso que se tiene puede ser grave. En mi vida no me he encontrado una sola persona que diga lo siguiente yo prefiero no saber qué es lo que tengo aunque sea algo grave todos queremos saber qué es lo que nos está sucediendo pues en la vida espiritual es lo mismo cuando nosotros reflexionamos sobre el pecado es como encontrar eso que me está sucediendo eso que me ha hecho daño que me ha venido haciendo daño porque mientras uno tiene un diagnóstico equivocado no hay tratamiento que sirva y a veces las personas en casos graves llegan a morir porque el diagnóstico correcto tardó demasiado tiempo en llegar parece que usted tiene es como un resfriado parece que es un resfriado grave parece que es un resfriado muy serio ¿Qué cosa con ese resfrío que no se le quita? Y mientras tanto la infección iba caminando así que el tema del pecado nos interesa mucho porque es el diagnóstico número uno en la vida del espíritu y ahí termina la introducción la introducción a nuestro tema es el pecado el conocimiento del pecado libera libera porque te pone en la ruta del diagnóstico correcto hoy vamos a tener dos predicaciones como fue anunciado la primera es sobre heridas y condicionamientos que son como las circunstancias exteriores que nos limitan y la segunda es propiamente sobre el pecado yo creo que a medida que vamos hablando se va aclarando mejor el tema partamos de una base cada uno de nosotros llega al mundo en circunstancias concretas somos hijos de una determinada familia de unos papás y esos factores no los podemos cambiar quizás tuvimos un muy buen papá quizás un papá quizás un papá quizás un mal papá eso no lo escogimos nosotros tampoco escogimos muchísimas cosas de nuestra infancia de nuestro país de origen y todas esas cosas que no escogimos sin embargo tuvieron una influencia en nosotros por ejemplo un papá indiferente o una madre o una madre insegura o unos hermanos viciosos o un barrio peligroso o un país marcado por la violencia o un ambiente o un ambiente de pobreza esa clase de cosas no las escogimos pero si influyeron en nosotros por eso hay que evitar la idea de que somos culpables de todo lo que nos ha sucedido eso no es cierto también hay que evitar la idea de que somos únicamente el producto automático de unas circunstancias las circunstancias si tienen peso pero las circunstancias no son todo santo tomás de aquí no dice que para evaluar moralmente una situación hay que mirar que era lo que se quería hacer para que se quería lo que se quería es decir la intención y en que circunstancias las circunstancias importan y hay personas que son muy duras con ellas mismas porque se les olvida evaluar ese aspecto de las circunstancias para empezar a mejorar la vida mejorarla de cara a Dios es indispensable reconocer nuestro entorno y reconocer nuestro mundo interior lo que somos por fuera lo que somos por dentro pues lo que somos por fuera en buena parte depende de cosas que nosotros no decidimos y es ahí donde aparecen los condicionamientos y es ahí donde aparecen las heridas y es ahí por consiguiente donde necesitamos realmente ser sanados ser liberados ser consolados ser consolados en el capítulo 40 del profeta Isaías se habla hermosísimamente de esa consolación que Dios trae a su pueblo es verdad que nosotros mismos tenemos una cierta responsabilidad en nuestra vida y es ahí donde propiamente entra nuestro pecado personal pero aún antes de que sucediera el pecado personal es un hecho que nos han afectado los pecados de muchas otras personas y eso ha traído condicionamientos ha traído heridas y ha traído por consiguiente una necesidad profunda de sanación de liberación y de consolación no tengamos miedo de llegar a los pies del Señor para decirle necesito que me ayudes necesito que me sanes necesito que me consueles necesito que me liberes estas son nuestras grandes necesidades pero luego vendrá otra necesito que me perdones lo mío porque los problemas en parte los hemos heredado pero en parte los hemos producido y una buena teología católica toma en cuenta las dos cosas hay un pensador español español de comienzos del siglo veinte llamado José Ortega y Gasset y este hombre hizo famosa una frase yo soy yo y mis circunstancias por 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 consiguiente para alcanzar la verdadera estatura para alcanzar mi verdadera vocación para alcanzar mi verdadera libertad hay que trabajar en el daño que me hicieron las circunstancias y en el daño que yo mismo me hice y de paso daña a otros el daño que me hicieron las circunstancias uno lo busca curar a través de palabras como sanación liberación consolación necesito tu consuelo señor necesito que tú me liberes necesito eso es para sanar los efectos negativos para contrarrestar digo mejor los efectos negativos de las circunstancias pero luego hay que también corregir los efectos negativos de mis decisiones las mías y esa parte se corrige con el arrepentimiento con la confianza en la misericordia divina con la obediencia a Dios con el propósito de enmienda dicho sea entre paréntesis esa obediencia al mandato de Dios incluye lo que nos dice la sagrada escritura sobre la confesión hacia el final del evangelio según san juan vemos que Cristo dice a sus apóstoles a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengan les quedan retenidos ese versículo no sobra en la biblia pero de esa parte de la parte del pecado como tal vamos a hablar en nuestra segunda reunión por ahora estamos con el tema de todo lo que ha influido desde fuera en la vida de uno todas las cosas que nos han afectado y muchas veces uno ni siquiera sabe por qué es así por ejemplo hay personas que tienen una gran dificultad para poner en palabras su mundo emocional sus dificultades sus dolores sus desesperanzas sus frustraciones pero es que es muy difícil poner en palabras las cosas si uno ha tenido una infancia en la que a nadie le importaba lo que a uno le pasara un niño que nunca tuvo el oído atento de un papá o de una mamá una jovencita que tuvo que buscar siempre consejos en sus amigas porque el papá estaba siempre muy bravo y muy ocupado y la mamá estaba siempre muy triste y muy aislada una muchacha que tuvo que buscar y aprender de las amigas porque el papá y la mamá no tenían tiempo ganas o fuerzas pues es una muchacha que luego va a tener una enorme dificultad para abrir su mundo incluso ante sus propios ojos tengas en cuenta mis hermanos que la sociedad en la que vivimos es una sociedad que parece diseñada para aislar a la gente para enfermarla para deprimirla estamos en un país desarrollado estos son los Estados Unidos de América estamos en un país donde mucha gente ha encontrado el camino para el éxito y esa será la fuente de lo que se llama el sueño americano pero estamos también en un país que aísla al individuo la soledad en la que vive muchísima gente soledad física soledad afectiva soledad emocional es algo sencillamente espantoso y la soledad enferma porque no es el solo hecho de estar solo es el sentir que no importo que no intereso es el sentir que nadie hará nada por mi es el sentir que solo cuento con mis propias fuerzas alguien decía si buscas una mano que te ayude encuéntrala al final de tu brazo es muy triste cuando hay que decir algo así pero esa es la realidad que vive mucha gente y que pasa cuando las únicas manos que tengo para que me ayuden son las que están al final de mis brazos y que pasa cuando siento que mi vida no le interesa a nadie y que pasa cuando siento que mi único consejo es lo que yo pueda encontrar en internet que pasa cuando tengo que estar resolviendo mi vida así que pasa pues pasan muchas cosas que hacen un daño muy grande por ejemplo si yo tengo que resolver todo lo mío pues que nadie espere tampoco nada de mi bien dura me tocó la vida que el otro también trabaje que el otro también se parta la espalda a mí me tocó duro a él tiene que tocar duro también la sociedad del individualismo es la sociedad de la falta de solidaridad la soledad hace un daño muy grande también en términos afectivos porque cuando una persona está en soledad es como la persona que está en el mar como un náufrago que hace el náufrago se agarra de algo y que pasa si una persona está sola y lo primero de lo que se agarra es de alguien que ya está casado una mujer que se siente muy sola y de pronto encuentra sonrisa cariño atención detalles de un hombre que está casado fácilmente se aferra a ese hombre o a ese hombre que está separado o se aferra a otra mujer teniendo ocasión porque así lo ha dispuesto Dios en mi vida teniendo ocasión de ir a muy diversos países del sur y del norte y de Europa y de Asia hay una cosa que me he dado cuenta cuando se trata de los afectos y de la vida emocional la mayor parte la inmensa mayoría de las personas no son capaces de razonar y esta es la gran dificultad en temas como la homosexualidad es muy distinto estar uno tranquilo estable saber que tiene sus amigos saber que tiene una familia amorosa y luego sentarse al escritorio y leer sobre ese tema ese es un ese es un cuadro pero ese no es el cuadro de la mayor parte de la gente la mayor parte de la gente está naufragando en una soledad muy dura y de repente encontró alegría compañía importancia estímulo en un ser humano que sucede que es un ser humano de mi mismo sexo pues que importa es la única persona que ha hecho algo por mi es la única persona que me ha rescatado de la soledad por supuesto ponte a hablar con un náufrago que está aferrado a un trozo de madera y tú le dices ese trozo de madera contiene una sustancia venenosa pues ya me voy a envenenar yo no voy a soltar la única madera yo no voy a soltar el único rescate que ha llegado a mi vida y por eso muchas de estas personas con las cuales hay que tener el más exquisito respeto y quiero ser claro en esto muchas de estas personas que están en adulterio que están en unión libre que están en homosexualidad muchas de esas personas sencillamente no pueden razonar no pueden ¿por qué? porque resulta que esa pareja que tienen es lo único que han tenido y por eso muchas de esas personas cuando llega a la iglesia católica y les dice mira no vivas en unión libre mira no vivas con otra mujer o no vivas con otro hombre mira no vivas en adulterio el divorcio no se debe hacer la gente viene agarrada a su madero dice ¿sabe qué? ¿quiere que le diga? yo necesito es otra iglesia yo necesito otro papa yo necesito otro catecismo cámbienme el catecismo cambien el papa y por eso la gente cree y alguna gente cree que eso puede suceder por eso la gente cree que el problema es que la iglesia evolucione entre comillas pero lo que ellos entienden por evolución es que la iglesia deje de reprocharles que se hayan agarrado a ese madero del que se agarraron ahora te das cuenta como es como es de complicado este tema una persona en esas circunstancias no alcanza a razonar no no lo logra porque el solo considerar la hipótesis de que voy a perder lo único que he conseguido y eso único que he conseguido puede ser una relación de adulterio o una relación homosexual o lo que sea la perspectiva de que voy a perder lo único que he conseguido significa la peor pesadilla porque significa que entonces que voy a hacer significa que voy a quedar otra vez náufrago y si voy a quedar náufrago pues mi vida va a ser solo desesperación y caos incluso dentro de la iglesia hay personas que creen que la manera de ser misericordiosos es abrir la puerta a todas esas situaciones porque consideran que como todos estamos en el mismo naufragio entonces hay personas que piensan bueno yo por lo menos tengo mi esposa que flota tengo mi esposa yo no dije que traía salvavidas incorporado pero por lo menos mi esposa flota y yo con ella floto entonces hay gente heterosexual por ejemplo que apoya una postura muy abierta la llaman muy abierta con respecto al homosexualismo pero la razón es que ellos parten de la base del naufragio ellos parten de ese telón 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 de fondo cuando tú pones como telón de fondo cuando tú pones como comienzo de la discusión que la vida es durísima y que en la vida todos estamos como náufragos en una soledad poblada de aullidos como dice el salmo cuando tú pones ese telón de fondo pues entonces tú dices al fin y al cabo pues si esa muchacha le va a servir de pareja a la otra muchacha y entre las dos se entienden y no le van a hacer daño a nadie pues no le pongamos tanto problema a eso por eso se hace mucha presión en la iglesia católica con respecto a este tema pero la postura de la iglesia católica es mucho más valiente es mucho más profunda la postura de la iglesia católica es acabemos con el naufragio acabemos con la angustia existencial que produce esa soledad acabemos con el poder exasperante frustrante abrumador de la soledad acabemos con eso y cuando acabas con el poder de la soledad las personas van recuperando poco a poco la capacidad de pensar la capacidad de razonar nuestro muy amado papa benedicto decimosexto amado por muchos de nosotros y quisiera yo que fueran todos pasará la historia como uno de los hombres menos comprendidos resulta que el papa benedicto es un hombre de una profundidad de una lucidez de una clarividencia enorme en el diagnóstico de las situaciones de la sociedad yo no he conocido en toda mi vida alguien tan luminoso como el papa benedicto realmente es un manantial de sabiduría y de luz ese hombre pero que pasa con las razones que el ofrece pasa que las mejores razones no le sirven al náufrago que esta agarrado en su madero en el fondo y habrá quien se disguste por esta comparación es lo mismo que le sucede a la persona que tiene otro tipo de dependencia hay gente que no concibe su vida sin una botella de licor hay gente que no concibe su vida sin algo de marihuana o de cocaína o de droga entonces la propuesta la verdadera propuesta bíblica la verdadera propuesta de la iglesia con respecto a las heridas y los condicionamientos que son los que llevan a lo que hemos llamado naufragio la verdadera propuesta de la iglesia es más audaz más valiente más profunda que todo lo que dicen los que creen solucionar las cosas dando permiso hay gente que cree que es entre comillas progresista progresista viene de progreso se consideran progresistas se consideran liberales en su pensamiento liberal viene de libre se consideran de avanzada yo les digo hoy una cosa no hay pensamiento más avanzado no hay progreso más grande no hay libertad más profunda que la que trae el evangelio de jesús pero esa libertad requiere que nos atrevamos a afrontar el problema en su raíz y la raíz se llama el naufragio esta sociedad nos enferma a todos las parejas se enferman los sacerdotes se enferman mentalmente afectivamente se enferman es que el individualismo nos enferma a todos las religiosas se enferman los jóvenes se enferman porque el aislamiento y el individualismo no es un estado natural sucede que el ser humano parece estar hecho para respirar aire aire que contiene una gran proporción de nitrógeno y una cierta proporción de oxígeno y vapor de agua y otras pequeñas sustancias si a ti te ponen a respirar aire que tiene la proporción adecuada de nitrógeno y la proporción adecuada de oxígeno pero no tiene nada de vapor de agua es decir humedad cero tu organismo resiste por unas horas eso es lo que le sucede a uno cuando viaja en un avión el aire de un avión tiene reducida la humedad casi a cero aunque dicen que el 787 cambiará eso cuando pueda volver a volar el dreamliner va a cambiar eso ok mientras tanto el aire que se respira en un avión es un aire que tiene humedad reducida a casi cero si a tu organismo lo ponen a respirar casi cero de humedad durante unas horas resiste por eso le dan a uno bastante agua a veces llega uno con los labios resecos pero eso tiene solución que pasaría si tu tuvieras que vivir en un avión que pasaría si tu tuvieras que estar no horas sino días semanas meses con aire enrarecido de esa clase tu organismo empezaría a quejarse empezarías a tener problemas en los bronquios por la resequedad extrema porque resulta que nuestro sistema respiratorio requiere una cierta humedad en las mucosas entonces un poquito de soledad se aguanta pero la soledad permanente el sentir que hoy no le importo a nadie mañana no le importo a nadie la semana entrante no le importaría a nadie el mes que viene no le importo a nadie el año entrante no importa que yo exista y el resto de mi vida se puede suprimir ese pensamiento la mañana la tarde y la noche produce psicópatas porque porque resulta que el ser humano así como está hecho para respirar aire que tenga algo de humedad el ser humano está hecho para dar y para recibir importancia atención cariño compañía el ser humano está hecho está diseñado de tal manera que sólo puede alcanzar su plenitud si tiene la certeza de que lo suyo le importa a otro tú no te imaginas lo difícil que es para muchos sacerdotes en Estados Unidos vivir porque únicamente la gente le interesa al sacerdote cuando el sacerdote se equivoca y cuando se equivoca buscando mendigando o arrastrándose por un poco de afecto que lo busca donde no debe ahí sí le importa a todo el mundo ahí sí ahí sí están los titulares de prensa ahí sí están las noticias ahí sí están los fotógrafos y ahí está lista la cárcel para que vaya y se pudra por degenerado vaya y púdrase ahí sí nos importa que usted exista entonces para importarle a la gente que tengo que hacer un crimen para que la gente me voltee a mirar tengo tal vez que matar a unos cuantos para llegar a ser alguien para llegar a importarle a alguien tengo que producirle dolor es una sociedad lista para criar psicópatas y luego nos preguntamos pero como así que una masacre aquí que otra masacre allá que otra masacre allá que pasa se necesita control de las armas tal vez si tal vez si tal vez pero nadie ha podido resolver el problema de porque suiza tiene muchísimas mas armas por cabeza de lo que tiene estados unidos y la situación es distinta yo no voy a entrar en esa discusión en este momento si me preguntan a mi personalmente soy lo mas cobarde que ustedes puedan ver respecto a las armas y vengo de un país en donde las armas nos han hecho demasiado demasiado daño yo no estoy a favor de las armas pero también entiendo el problema es que cuando tú vives años y años en que la única manera de ser alguien y de importarle a alguien y de ganarse la atención de alguien es dañar a alguien hay un momento en el que te dan ganas de ser malo ¿cuál es la propuesta de la iglesia? autoricemos las armas quitemos las armas autoricemos matrimonio gay quitemos matrimonio gay es mucho más profundo que eso necesitamos acabar con el naufragio necesitamos acabar con la raíz de individualismo extremo necesitamos acabar con la resequedad del ambiente una persona desesperada hace lo que sea y la historia de muchísimas mujeres en estados unidos de américa es una historia de desesperación continuada porque no se aguantaban los problemas de la casa las adolescentes desesperadas se refugiaron en facebook o se refugiaron en sus amigas porque no se aguantaban la soledad del corazón buscaron un novio que les hiciera sentirse importantes porque no sabían cómo gobernar sus propios sentimientos y afectos entonces se metieron a una vida de intimidad que no podía conducir sino a lo que condujo a un embarazo como no saben como no tienen idea de qué significa de cómo podrían ser mamás una nueva desesperación les lleva a abortar hay tantas personas tantas tantas en este país tantas mujeres que yo conozco que han ido rebotando en las paredes de un abismo doble que se llama la desesperación por desesperación hice esto por soledad hice esto obligada hice esto por eso entre otras cosas sólo Dios puede juzgar sólo Dios y ustedes saben que como somos los católicos por supuesto que soy absolutamente totalmente 101% provida pero eso no significa que nadie nos autorice a juzgar a la mujer que aborta nunca tú no sabes lo que ha vivido esa persona y lo mismo nosotros somos defensores de la familia tradicional y con el sacramento del matrimonio pero no podemos juzgar la gran cantidad de personas que ustedes y yo conocemos han estado rebotando en un abismo doble desesperación soledad obligado hice esto por soledad hice esto luego traté de arreglarlo así y cuáles son los fondos de ese abismo yo te los voy a decir un fondo se llama la cárcel el país que tiene una proporción mayor de población en la cárcel en todo el mundo se llama Estados Unidos de América a la cárcel ahí te controlamos o te matamos todavía hay gente que apoya la pena de muerte la cárcel o si no el suicidio la muerte durante el último año y medio tanto en Europa como aquí en Estados Unidos he tenido que seguir lo mismo que ustedes las noticias terribles de personas que después de una masacre o después de un secuestro o después de una lucha contra la policía cuando todo está perdido un tiro y se acabó en vez de que el Estado me suicide me suicido yo mismo no hay otro camino pues si hay otro camino ese otro camino es tenemos que acabar con el naufragio y cual es la manera de acabar con el naufragio la manera de acabar con el naufragio se llama comunidad se llama iglesia se llama palabra de Dios se llama oración compartida se llama abrazo de la paz comunidad esa misma muchacha que desesperada empieza a dar tumbos y que luego aborta y que luego se separa y luego se vuelve lesbiana y luego se reinventa y luego se prostituye y luego escribe un libro y se llena de dinero y luego con el dinero se droga esa misma muchacha dale un grupo dale una comunidad dale una familia espiritual dale un abrazo sincero un abrazo que no sea para usarla dale un abrazo sincero y la salvas dale comunidad a esa mujer ese muchacho que no tiene sino las pantallas conocen ustedes los hijos de las pantallas los hijos de las pantallas son los que pasan del nintendo al wii del wii al xbox del xbox a la televisión de la televisión al smartphone y del smartphone al internet y al final del día le dan un beso a la pantalla y dicen chao papá chao mamá chao hermano chao amigo chao mundo porque solo tienen pantallas ese muchacho que solo tiene pantallas y que un día dice y yo porque no me entro a un cine y mato 18 ese muchacho dale un grupo dale una comunidad dale una oportunidad de orar dásela muéstrale que puede ser alguien y que es valorado y que puede marcar una diferencia positiva nada de raro que acabe de cura nada de raro que acabe de misionero nada de raro que acabe teniendo el hogar más feliz de toda la florida comunidad la respuesta es comunidad pero para llegar a ser comunidad necesitamos oración sanación liberación consolación muchos de ustedes ya tienen algunas experiencias de comunidad a través de los caballeros de Colón a través de los grupos de Emmaus a través de Sanctus a través de grupos de oración a través de cofradías a través de grupos juveniles bendito sea Dios y cuanto más firme la comunidad team life cuanto más firme la comunidad cuanto más sólida cuanto más alegre cuanto más tiene proyección en la sociedad cuanto más amorosa es cuanto más puro son los corazones que ahí se cultivan más salud para todos más salud para todos comunidad así que uno de los propósitos que hay que sacar de un retiro de cuaresma es cuál va a ser mi comunidad no yo no necesito comunidad yo me entero de todo yo tengo una buena conexión de internet ahí veo todo lo que tengo que ver ahí estudio todo lo que tengo que estudiar y la pantalla también te da un abrazo y te dice eres importante para mí y la pantalla también te dice oye ponme atención como te lo dice un hermano en una comunidad real es que la comunidad no puede ser solamente virtual la comunidad tiene que ser real porque en una comunidad real tú te encuentras un día con que llega esa amiga tuya que tiene 17 años y llega con los ojos enrojecidos y tú te preguntas si tiene la peor conjuntivitis del mundo o se ha pasado la tarde llorando y descubres que no tiene conjuntivitis y tú le preguntas Laura o Sandra o Adriana o María dime un poco qué te pasa y ella entonces te empieza a contar lo suyo y tú te ves obligado entre comillas te ves obligado a salir de ti mismo porque existe un ser humano que ha llorado toda una tarde la pantalla de tu bendito internet no llora tú tienes que ver gente real que llora de veras que da brazos de veras que se cansa de veras que se le quiebra la voz cuando cuenta lo que está pasando en el hogar sin comunidad solo hay naufragio y después de que hay naufragio la gran solución de todos los políticos es saben que autoricemos todo autoricemos la marihuana autoricemos el homosexualismo autoricemos la prostitución autoricemos la pornografía autoricemos la eutanasia autoricemos y autoricemos si eso me va a dar los votos que me conservan en el poder con eso hay suficiente yo te quiero decir de parte de Jesús y de parte de su santa iglesia que la verdadera propuesta tiene que ser mucho más audaz la verdadera propuesta es acabemos con el naufragio y para eso predicación oración sanación liberación consolación comunidad comunidad y verás como la gente vuelve a recuperar la capacidad de razonar y descubrimos que el modelo de Dios es el mejor modelo de todos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo laovería y al Espíritu Santo era un dólar que la verdadera指w y al Espíritu Santo lo impulsar con la ingenuita y al Espíritu Santo agua